Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a mi canal y acierto conmigo. Sabemos que estamos en la temporada de regreso a clases. Hoy voy a hacer dos separadores. Para hacer los dos separadores, tengo una invitada muy especial, mi nieta, Ana Sofía. ¡Hola! Bueno, les contamos que hoy vamos a enseñarles a hacer dos separadores escolares. Yo lo voy a hacer más sencillito y Sofía lo va a hacer al gusto de ella. Cuenta, Sofía, de qué lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer de Eugene porque la verdad es que me encantó mucho la serie, ya me la he visto dos veces. Y pues es muy increíble y también me gustó mucho porque tiene como... es muy perfeccionada. Entonces pues yo lo voy a hacer de Eugene que tiene las abejitas. Voy a... ya planeé cómo lo voy a hacer. Y ya lo tengo aquí. Y manos a la obra. Entonces, nos tiene locos con esa película de Marlina. Ay, sí, eso me encantó. A veces le he colocado volumen. Mejor dicho, nos tiene locos a todos. Me encantó. Pero bueno, lo importante es que Sofía está entretenida y también se entretene mucho con todas mis cosas. Yo me encantaría. Con todo mi material. Ayer, ¿qué fue lo que hiciste ayer? Yo hice una portada, una portada muy... me gustó mucho porque es como que tenía unos separadorcitos. Entonces yo llegué y cogí cada uno por color y le fui poniendo los nombres de los personajes. Esta casa está apagada porque la Sofía saca todo. Porque hay mucho material. Yo tengo mucho material. ¿Por qué me escuchó? Tiene demasiado. Es como si tuviera una tienda. Mi abuelita se parece a mí que ve algo y ahí mismo lo quiere comprar. Es que lo compran. Y tiene un almacén aquí entero. Un almacén. Sí, sí, porque es que tengo mucha cosa, pero no hago nada. Me demoro mucho para hacer videos. Qué pena con ustedes. Así que a mí me encanta comer su material y hacer cualquier cosa que me dejo. Bueno, entonces manos a la obra, ahora sí. Vamos a hacer las portadas. Amor, córrate un poquito para acá. Hay que ponerle a este individuales. ¿Tiene estos individuales boletos nada? Ay, sí. Porque me encanta trabajar en la mesa. Pero bueno, aquí vamos a ver si queda bien ahí, Sofía. Sí. Bueno, entonces vas a hacer la de Eugene, dijiste, ¿cierto? Sí. Yo voy a hacer una portano, portano. Acuérdeme, portano. Un separador. Separadores. Entonces yo voy a hacer un separador que sea fácil, así como el color es bonito. Voy a hacer también uno de gatito, que si nos da tiempo de hacerlo hoy, lo hacemos. Pero ¿saben qué pasa con esta cámara? Que se está descargando. Sí, sí, descargando muy rápido. A veces nos toca parar, volver a cargar. Volver a cargarla y después volver a hacer el... Bueno, entonces empezamos. Acá ya coloqué a la Sofía, todos estos marcadores. Porque yo los utilizo mucho, así que ya los tenía regados. No, ya está resacando con todo. Bueno, y vamos a empezar. Sofía, empieza. Vamos a hacer un separador. Bueno, yo voy a utilizar este cuaderno. Este cuaderno lo compré en Dollar Cities. Valió 14 mil. Valió 14 mil pesos. Sí, es favorable porque igual las hojas son muy gruesas. Son muy chiles para trabajar. Yo, bueno, me he vuelto a comprar este cuaderno. Entonces, voy a utilizar este cuaderno. Que valió 16 mil también en Dollar City. Y a mí me parece muy, muy, muy padre. Porque aparte que tiene un... Ah, por cierto. Miren los... Miren qué belleza. Ah, pero nos saltó, perdón. Nos saltó algo muy importante. Yo voy a doblar la hoja, voy a trazar con marcadores. Entonces hay que tener, les digo a ustedes para que lo tengan en cuenta, un cartón o una cartulina que llevamos a colocar acá debajo. Son dos cartón duples, dos partes. Están, bueno, están del mismo tamaño. Lo ideal es que es como del mismo tamaño, pero al trabajar, ustedes saben, uno va corriendo el cartoncito para que no vayan a pintar la hoja. No vayan a pintar la hoja. La hoja esta, porque después tienen que arrancar un bol de hojas y no es bueno. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Es buen ambiente. Se acabó. Porque no voy a hablar. Ya, 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 ya acabo, ya. Bueno, listo. Este es mi cartón. Mira tu regla. Ahora va a decir que le gusta más el color dulce. Ya lo estaba mirando, vea, tenga. No, qué muchachita esta. Es mi color favorito, es el negro. Pero bueno, también me gusta algo. Bueno, voy a tomar esta hoja y la voy a doblar en la mitad. Entonces, vamos a hacer esto. La voy a traer solo hasta acá. O sea, hasta acá está esta parte. Tú lo puedes hacer igual, Sofie. Sí, claro. Hasta acá está esta parte. Hasta acá. Así. Entonces acá, si doblamos. ¿Cómo así? Y doblamos así. Hacemos el quiebre. Hacemos el quiebre con la uñita. Bueno, así sí. Bien, bien, bien marcada, porque si no después esta hojita se les va a salir. Bueno, voy a doblar más fácil. Creo que quiere decir Sofie. Bueno, voy a hacer de nuevo esto así, como lo hice en la parte de... Así. Para adelante, tiramos un relajante de atrás. O sea, repuesto de nuevo. Así. Y le hacemos bien con la uñita. Le doblamos así. Así le hacemos bien el doblez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta parte le vamos a aplicar silicona líquida. Ajá, esta parte de silicona líquida. No hay que como aplicarle demasiada, ¿no? Sí. Solamente como acá, como en estos bordes. Solo como hay. No hay necesidad de hacerlo acá en el centro. Espérate. ¿Cómo lo hiciste? Ah, sí. No sé, se dobló así, así está bien. Ya regresamos. Y ya regresamos. Bueno, ya quedó pegadita esta parte para... Ya iba a decir que para la portada. Ya regresamos. Para el soporte. Para el soporte, ¿no? Para la... Para la... Para el separado. Para el separado. Esta línea aquí me entretiene demasiado. Bueno, Sofi, ¿no está como quedó el tuyo? Bueno, el mío quedó así, por atrás. Queda gruesa. O sea, de pronto, a lo mejor, no pase el marcador en este porque esta hoja es más gruesa. No sé en este de Sofi. Creo que en este, porque esta es una hoja más delgadita. Entonces, bueno, empecemos. Sofi, ya empiezas a crear tu separador. Yo me equivoco tanto. Yo soy que portada, que separado. No tengo como un tag con separado. Pero bueno. Recuerda utilizar también... Amor, si vas a... Ah, hazlo para la imagen. Bueno, no sé. Hazlo como tú quieras. Esa es la creatividad de Ana Sofía. Yo voy a ver qué voy a hacer. Algo común, tan sencillo. Y también voy a utilizar marcadores de... Yo ya aprendí como hoy jean es relacionado con las abejas. Entonces yo dije, ¿y por qué no hago a el jean con el fondo y las abejas? Sí, bien, buena idea. A ver, estamos colocando un marcador negro. ¿Eh? ¿Dónde están los marcadores de negro? Sí, bien, de pelita, Ullín. Este, este. Y este. Vamos a ver cuál. Sí, porque es que esta niña me está acabando con los marcadores. Pero bueno, lo importante es mantener la entretenida. Mira, porque hay mucha chica tan hiperactiva. Pero muy bueno que sea así. ¿Cierto, mi amor? Ay, sí. Bueno, voy a colocar esta hojita por acá de abajo porque yo voy a hacer rayas. Voy a hacerlo con estos marcadores fluorescentes. Estos son los... Fosforescentes. Florecente. Bueno, ¿se dicen florecentes o fosforescentes? Fosforescentes. Voy a empezar a hacer una... Sí, sí. Oh, ya me perdí. Voy a empezar a hacer una rayita. Las voy a hacer... Ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar cómo las voy a hacer. Ay, por fin después de mil años. Bueno. Voy a cortarle un poquito más el uniforme. A ver, ¿cómo es la cosa? Una... No, no, no. ¿Qué estamos haciendo, Buya? Bueno, por acá, afortunadamente, hoy hay silencio. Ay, sí. Esos carros empiezan a pasar. Ay, sí. Yo no. Hacen demasiada, Buya. No, dejan escuchar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer así rayitas. Acá en el centro, así rayitas de colores. Me quedan con otros. Bueno, las voy a hacer hasta el centro. Porque se supone que en el centro yo voy a copiar la... La materita. Entonces voy a hacer así, acá, hasta el centro. Hasta el centro. Voy a dejar por ahí así. Después pego a Ugi. Por ahí así. Hasta acá. Primero voy a pegar a Ugi Mir. Ajá. Mi amor, como quieras. Acuérdate que es la creatividad tuya, no te voy a decir nada. Y acá hago las rayitas también. ¡Sale! Entonces... Ah, ya salió. Vamos a dejarlo hasta el centro. De nuevo voy a empezar con el color fucsia. Yo no soy como muy derecha. No, no voy. Es que sí, licorio está pesado. Es que ya se está secando. Tienes que ver, mi amor, cuando lo utilices, devolverito. No la dejes, no dejes el tarrito acostado. Bueno, yo creo que la mitad va a ser otra. Bueno, ahora sí, empecemos con acá. Voy a dejar un espacio y ya les muestro. Qué amor. Qué amor. Después de una ternida, terminé. Recuerda utilizar el cartoncito para que no se te dañe. En el otro lado vas corriendo así, mira. ¿Dónde está? Y vamos con el verde. Bueno, les cuento que el 16 de este mes de enero, viaja mi nieta con mi hija. Mi hija está en los tormentos en el gimnasio. Y vamos a viajar. Bueno, me voy a ir yo para Medellín con ellas. Cuando vuelva ya empiezo ya en forma a hacer los videos más seguidito. Como empecé cuando los empecé a hacer más bien. Pero sin mí. Porque a mí me encanta grabar videos así que me pongo muy triste. ¿No? Porque a mí me encanta grabar videos contigo. ¿Ya le encanta todo esto? Ay, sí. Es que yo no soy penosa. ¿Qué le fascina a todas estas cosas? Yo no sé penosa. A mí también me gusta mucho. Soy un toquitititititico, pero muy tanto. Bueno. Acá como les dije, dejé en el centro un espacio. Ya estas redes que hice acá en la parte superior y en la parte inferior. Voy a hacer también. ¿Cómo es que se llaman estas redes cuando son así? Horizontales. Y así vertical. ¿Cierto? Bueno, creo que es así. Creo. Ahora las voy a hacer también así verticales. Pero acá. Ah, no. Perdón. Están todo. Así. Sin pasar las rayas por el centro que es donde voy a escribir. Es la materia. Es el terminador. Yo también voy a escribir algo. Amor, utiliza el cartoncito. Recuerda, no lo estás pensando. No, pero yo estoy pintando con... Pero es bueno para que no te pase a muchas rayas. Ah, claro. Ya sé que ya te entiendo. A ver del... Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos. Estoy viendo que en los comentarios no me están escribiendo absolutamente nada. Y les cuento que esto desanima mucho. Ay, sí. No piensan. Ah, no les está gustando lo que estoy haciendo. Entonces ya uno como que se desanima. Ya no, ya no sube más videos. Sube videos uno como más pocos. Ay, sí. Los comentarios se animan demasiado. Compartir los videos también. Porque las visualizaciones, sinceramente, están pésimas. Sí. Ay, creo que esto me está quedando como torcido, pero bueno. No, está quedando hermoso. Pero bueno, pero bueno. Ustedes lo hacen derechito. Yo aquí estoy siguiendo mi construcción. Aquí voy a escribir algo abajo. Tengo una idea de decir uno separado. Es con animalitos, con gatitos. Yo hice unos chores. Por favor, si no han mirado los chores. Por favor, si no han mirado los chores. Sí, por favor. Comenten, espero que comenten. Yo creo que es por estas, por estas. ¿Cómo es que se llama esto? Ah, sí. Por eso es. Ay, no recuerdo. Por esas. Por esos anillos. Exactamente. Es que me quedo como torcido. ¿Cierto? Sí me quedo torcido. Yo estoy viendo. Vamos a aclarar acá un poquito. Ay, en esto se nos descarta esa cámara. Ay, sí. Es como bien. Es que la cámara. Ya la cámara no sirve. Y ni a vueltas y a pedido de aguinar dos otras. En serio. Pero el papito ya no me quiere dar cámara. Porque ni tú está. Bueno, no sé qué pasa con el otro. No sé. Está como no dando visualización. Pero bueno. Bueno. Voy a tomar este marcador negro. Yo les muestro cómo voy. Sí. Voy a tomar el marcador negro y voy a delinear. Vean, es para esto que se utiliza el cartón. Para cuando vamos a delinear no se nos vaya... Ya les voy a mostrar cómo voy. Si no, que estoy un poquito... Es que por los anillos de esto no me da. Por los anillos del cuaderno no me da. Vamos a delinear. Lo voy que falta un poco de cirujonas. Como les dije, esta es un separador. Fácil, sencillo y rápido. Ay, sí. Ya pegué. Bueno. Rápido ahí más o menos, pero bueno. Bueno, les voy a mostrar cómo voy yo. Luego voy a continuar haciendo un tarrito de miel y unas radijitas. Bye. Bueno. Así. Voy a alinear también acá esta parte del centro. ¡Suscríbete al canal! Y sigamos con el naranja. Bueno. Este es un separador para así. Este va a ser para arte. Arte o ¿cómo es que se llama? Esa masa... Esa materia de manujera también dice... ¿Artística? Sí. ¿O artística? Artística. Pero yo voy a escribir aquí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pintar algunos cuadritos de estos. Con esto de un poco más caro, ¿eh? Sí. 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 Vamos a dejar así. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tomar este marcado negro. Voy a mirar cuál es que viene. Y en estas, ¿qué pinte vamos a hacer? X, círculos, cuadritos, x, círculo, cuadrito, x, círculo y cuadrito. Ve, me dio, me dio completa. Ahora empezamos la vez. X, círculo, cuadrito, x, un cuadrito y un círculo. Entonces, x, círculo y un cuadrito, x, círculo y un cuadrito. Así. Entonces, ahora voy a escribir arte. Me falta, no, este. Voy a utilizar marcador grueso negro. Vale. Ya estoy haciendo aquí, ya estoy haciendo aquí lo que tengo en mente. Ya se los voy a mostrar. Y voy a delinear por todo el corte. Ya estoy haciendo esto. ¿Ya vas a terminar, Sufi? Sí, ya voy a terminar. Les cuento que mi nieta, fue la única que salió pues con esta, ¿cómo se llama esto? Con mi herencia, con la tuta, con la, con la, con la, con la, con la, con la, me encanta todo esto, le fascina. Porque mi hija menor, si tiene una página de detalles, pero no le, no es como que le preste mucha atención a estas cosas. Bueno, entonces así quedaría esta, este separador de arte. Ya les voy a mostrar el mío que está quedando hermoso. Sí, está quedando muy lindo. Vamos a esperar que Sofi termine, termine su separador. Muy lindo. Se pasa todo el día haciendo cortadas, pintando. Le encanta, le encanta todo esto. Lo que me gusta a mí es que Skulka me tiene la pieza de material, igual que está nada. Sí, sí. Porque saca de todo el... Lo importante es que esté entretenida, Sofi. Bueno, esta arte también podemos hacerle con marcador negro, mientras que Sofi termina acá. También podemos hacerle unas florecitas negritas, parece que se ve muy bonita. Las florecitas le dan como... como vida a este arte. Vamos a mirar. Ya les voy a mostrar. Sí, ya creo. Quedan muy bonitas las florecitas así. Exacto. Claro que esto es opcional, si lo desean hacer estas flores, pero personalmente me parece que quedan bonitas. Miren que quedan bonitas, recién darle las florecitas. Listo. Por ahí ya terminé. Ya me falta a mí, ya hoy ya casi termino. Vamos a ver si Sofi termine. Abregarle unos detallitos. Estos separadores o portadas de Merlina estamos viendo en unos videos que los están pidiendo mucho. Me están gustando mucho. No sé, seguro porque la serie está como en su apogeo. Que está gustando tanto. Entonces voy a tratar de subirles videos así corticos en shorts. Amigos, vayan a shorts que he subido, pues subí, acá la niña me aconsejó que les subiera la portada de, perdón, el separador de Merlina. Ya lo hice, hay varios shorts, espero que pasen y los vean, que comenten. Por favor comentar y darle manito arriba para, como les digo, para animarse a seguir creando videos. Sí. Y espero que les guste porque me pone muy triste. Ay. No, 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 no. Ah, sí. Que no nos comparten y que no nos sigan. Que la pone muy triste, dices. Sí, me pone muy triste. así que corran a seguirnos y esperamos el millón de suscriptores a ver como de 128 por dios cuando llegaremos bueno, en la comunidad, mientras que Sofía iba pintando ahí, vamos hablando en la comunidad yo les hice una encuesta de que querían que subiera cajas de amor, ideas de cajas de amor, portadas, decoración de hogar, reciclaje bueno el reciclaje no, como que me gustó mucho pero igual el reciclaje es muy bonito es muy bonito, yo les voy a hacer, voy a tratar de subir un vídeo decorándoles una lata para portar lápices, me parece que queda muy bonito decorar así lo voy a hacer con foamy, no les adelanto más pero yo sé que va a quedar muy bonito para que estén muy pendientes de él entonces en esas votaciones vi que votaron más por los regalos de amor mi canal era de tarjetas de amor, cajas de amor, tarjetas, todo eso algunos se preguntarán pero por qué Betina cambió tanto el canal les voy a decir, me cansé, tengo muchas ideas sí, pero me cansé como de hacer siempre como que lo mismo lo mismo, lo mismo y a lo mejor por ese motivo, por haber hecho ese cambio, el canal ahora ya se puede decir que se fue a pique, se puede decir que se fue a pique, por qué las visualizaciones bajaron demasiado, no, 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 pésimo, desanimado, pues muy desanimada con esto pero bueno, yo sigo ahí, me he demorado para subir, como les digo pero sigo ahí, sigo ahí entonces lo cambié porque sí me cansé de estar haciendo siempre lo mismo quería como también hacer reciclaje, en navidad hacer los videos de navidad todo eso quería hacerlo, entonces por eso el cambio del canal pero ahora con la encuesta que les hice vi que votaron por esas tres, que fue en detalles de amor, portadas y también votaron por decoración para el hogar también voy a hacer, voy a tratar de subir de las tres en estos momentos estamos en la temporada escolar pero ya viene San Valentín, que creo que San Valentín es en Estados Unidos, ¿cierto? sí, exactamente, aquí es el día de la amistad aquí es el día del amor y la amistad, pero es en septiembre pero igual en San Valentín también hay gente que acostumbra a darle detalles a sus parejas, a sus amigas voy a subir entonces después de que haga portadas de que haga separadores voy a empezar a subir lo que son los videos de San Valentín ay, las tarjetas, todas las cositas tratar de hacerlas fáciles y bonitas bueno, ¿qué más? ¿qué sigue de San Valentín? abril, marzo, el día de la mujer hacer como cajitas para el día de la mujer es decir, el canal de hacerlo como muy variado pero como teniendo en cuenta las fechas especiales que se llevan a cabo en el año entonces eso también lo pensé bueno, a ver, ¿cómo va aquí la niña? ¿qué te lancha? me falta solamente escribir me falta escribir la materia, ¿cierto? entonces mientras Sofi termina acá de hacer su separador enseguida volvemos para que les enseñe cómo le queda está quedando muy lindo ya salió igualito bueno, hasta que por fin acá la señorita terminó no, en el separador Sofi, muéstrales tu separador en realidad me gustó más el video que el de mi abuelita se los voy a mostrar por aquí bueno, estaba ahí, ¿y qué hiciste? mire, bueno ahora explica les voy a... perdón se cayó el dorado bueno amor, explica explica qué fue lo que hiciste luego, primero recuerden que doble la hoja luego les voy a decir qué hice recorte a Eugene, ¿cómo recuerdan? y lo recorte a Eugene muy bien así, lo recorte luego lo pegué luego fui haciendo las abijitas ya les voy a decir con qué colores este es el panal y el tarjeto negro y aquí es la ciencias salió bien luego lo delineé con este color ahí, por aquí super lindo y luego ¿qué hice? pinté primero y luego pinté con este color el fondo el fondito ¿qué color es ese? es un color amarito así clarito así muy bonito luego lo que hice fue dibujar las abijitas y con este tonito y con este tonito muy clarito le hice así las alitas luego para que salga un poquito más agua marina cogí este y le hice así o sea, le hizo dos rayitas a las alitas no, no las delineó las volví a repasar luego con este les hice las dos rayitas que ven así ah, ya, ya, ya ya, ya ya entendí luego con este todos todas todas no está no, no está bien eso luego con creo que lo perdí no sé negro no, no es negro es como no, es como un doradito no como como este pero un doradito un doradito naranjado dorado, dorado un doradito naranjado un doradito naranjado es como un doradito naranjado con el contexto sobre este no, un doradito anaranjado bueno bueno, sí un doradito anaranjado supongamos que es este lo pinta si luego con este colorcito a con este con este con este este a con uno de esos y luego con este qué lindo eso qué es sofi este es un canal de abajitas y aquí luego con el rojo y eso que es este es un botelloncito de miel por si lo delineé con este por afuera luego los puntitos aquí va los hice con el pelo así qué lindo me encantó sí me gustó más y eso fue todo y te faltó lo último así y esto muestra qué materia es ciencias 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 pero la idea es que escriban más que escriban ciencias naturales eso es la idea porque es el tema relacionado con la naturaleza entonces este lo alineé con chate y así para que se viera grandísimo muy lindo y eso fue todo para los amantes de Eugen y eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado los dos separadores esperemos a ver qué otra día se nos va a ocurrir para el próximo vídeo recuerden suscribirse a mi canal darle manito arriba compartir este vídeo con sus amigos para poderme animar a seguir subiendo contenido si ahorita o creo que ya cuando terminemos vamos a subir un vídeo vamos a dedicarlo para subirlo para subirlo bueno chao chao chao